Mañana, 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 vas a ver, a ver si veo mejor que hoy, veo un poco borroso hoy, es la niebla, hombre, es la niebla, ah, menos mal, ya estaba yo dudando de mis dotes visuales, se te ve bien, hombre, se te ve bien, me refiero a lo que veo, no te veo yo muy veísta, muy veísta, que no ves mucho, muy visible, no, no, muy visionario, no hay visor, no hay visor, cuántas palabras con vis, con vis hay que empiecen por vis, 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 esa espera, esa es con B, no, pero tú repite igual, repito, repito, vale, vale, vis, 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 viene el gato ahí, vis, vis, viene otro gato, vis, vis, la gente esta que le gustan mucho los gatos, llamando a vis, 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 y los gatos se multiplican, no es que se multipliquen, es que crecen de forma exponencial, o sea, 5 por 5, 25, ¿sabes? y 25 por 5, ya 125, y eso ya por 5, pues que son 725, o algo así, o qué, y ya no te quiero decir más, porque no llega a multiplicar tanto, de hecho, la última vez creo que sume mal, pero la matemática es así, está hecha para hacer trampas, ¿sabes? y para que tú pienses que sabes, y luego dirás, ay, pues no sé, pero como la matemática es precisamente algo que tú mismo inventas, el hecho de decirte que no sabes, cuando tú mismo te lo has inventado, pues es hombre, bueno, y digo inventar porque el hecho de creer a alguien en su explicación es de alguna manera una invención, ya que es no solo, que no es algo que esa persona ha hecho, sino que tu validación es algo de invención propia, también el hecho de validar, validar su opinión es una invención, bueno, todo es una invención, en el momento en que lo haces, está claro que nadie lo ha hecho antes, porque tendrías que haber sido tú haciendo eso antes, para ser realmente una invención, una invención legítima, y no se ha dado, eres tú el que ha nacido, y el que ha pensado, y hecho, y dicho, todo eso que haces y dices, y te vamos a dar crédito por ello, porque no hacerlo sería un poco, no sé, cara dura, digamos, cara dura por parte de quien lo haga, y la cara a veces es muy dura, y te entienden con esto de ser de parte de, también a veces te la parten por parte de, o por parte de, o sin parte de, pero te la parten, y si imparto, parta, y parta, parte, si porta, porta, y no porta, el porte, ¿cuántas palabras que empiezan, que usan el, 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 existen? Parte, porte, puerta, porte, porto, aporte, bueno, bueno, venga, venga, no, no te me rías, no te me rías, que se lo han vendido caro muchos, y la risa a veces cuesta, ya te digo, si cuesta, la risa tiene cosas, uy, ya te digo, si tiene, la risa es una risa, uy, ya te digo, si es,